Willy, vos sos un tipo que ha jugado durante varias generaciones al tenis, sos un estudioso del tenis de tu pasado, un tipo que valora mucho, que valoró mucho el tenis anterior al tuyo, un seguidor del tenis contemporáneo inmediato al tuyo y el tenis de hoy. ¿Podemos decir realmente, o es un poco injusto o suelto de lengua decir que Federer es el mejor jugador de todos los tiempos? Porque esto es un debate eterno que no me parece... Es como cuando el chico para el baño va a ver quien la tire más grande, es la misma historia, hoy se robó, mañana... Bueno, pero digamos que vos podés hacer un análisis un poco más... Concordemos en cosas. Sí. Es un superjugador. Estamos de acuerdo. Si yo te digo la ira, se dice que es un superjugador. Hay una cantidad de jugadores que son frutos, y el ser humano es fruto del momento en que nace y que vive. Entonces, no porque un tipo, viste, pasará los barcos a una velocidad terrible y te cruzarán del Atlántico a velocidad, pero Colón de Julio América. Entonces vos decís, sí, los otros lo harán más rápido, también harán el mismo camino, pero Colón es Colón. Es como que hay una serie de cosas que no podés olvidarte y no tienen importancia quién es el... Son todos jugadores que marcaron y dieron vuelta un deporte. Y todos ellos, los grandes jugadores, tienen una cosa muy especial, que es que no dejan un legado claro. Porque juegan tan bien... Ah, no, pero Federer le pega al revés así. No, no, el revés... Todo el mundo, cuando vos hablás de Leibold, ¿cómo era el revés de Leibold? Nadie lo sabe hacer. ¿Cómo era la derecha de Federer? No lo sabe hacer. ¿Cómo saca a Federer? Tampoco sabe. ¿Cómo hizo el token? Bueno, ¿por qué? Porque hay otros jugadores que por ahí, siendo grandes jugadores, te pueden dejar, que sea el revés de Roswell, o la manera de pararse de Leibold, que para mí era lo importante de él, sea que es Ambra, es una cosa de loco, pero no puedo ni cerca hacerlo. Pero de todos los más grandes, que es lo más interesante de nuestro deporte, es que vos los veis jugar y de todos les sacás un cachitito, pero nunca sacás un buen bocado, el saque o el revés o este, siempre es distinto. Pero cuando vos leés, o escuchás en las transmisiones, estamos ante el jugador más grande todos los tiempos, porque ganó el 16 Gran Eslam y ahora ganó Roland Garros, que no lo había ganado nunca, ¿qué te pasa por lo que decís? Todos los jugadores que jugaron antes, que no había grandes lands, que son tontos, bueno, por eso. Es difícil. A mí todo es algo, es como cuando hicieron acá la historia del mejor jugador del centenario, del milenio, no sé qué modo. Un error gravísimo. Una votación hicieron por internet encima, que votaron los jóvenes. Ah, no sé, no sé qué es. Sí, se hizo el jugador de la historia, pero por internet. No, 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 los deportistas del siglo de Argentina. Sí. Fue un horror eso, fue una cosa... Ya estamos comparando deportes. Claro, yo cuando fui a la fiesta, a la primera, fui feliz. Y a la última no quería ir, porque dije, por fin nos vamos a reunir todos los que manejaron el deporte de este país. Sí. Ah, no, era ir para ver, iba a ir uno que iba a ser el pistola del año. Fui al último, fui de un mal humor absoluto, pero tenía que ir y nunca más voy. Me parece una lástima eso. Sí. Todas esas cosas que te marcan el uno, el de la historia... Y es como una necesidad que siempre hay de... No, hay una necesidad de vender la cerguita con las cosas. Ah, yo disiento. Con los motes. O los equipos, me gustan los equipos de trabajo. Siempre hay uno que... Yo disiento. Y ahí otra media hora de transmisión. Yo creo que hay que entender que hay una cantidad de gente que es superior y hay que admirarlas en conjunto. Porque son grandes, no podés empezar a hacer ese tipo de juegos. Yo estoy en contra de todo eso. Yo miro, porque yo cuando veo a los campeones, yo puedo saludar a los campeones y digo, ¿cuánto te admiro? Y ahí viene uno y te dice lo mismo a vos y ve por esto. Y vos hacías este tiro cuando estoy en Australia y hay una cruzada. Y me dice, ese tiro yo lo vi, vos lo hiciste lo primero que yo lo vi. Ah, te agradezco. Ese tipo de cosas es lo que... Porque si no el deporte se vuelve una cosa que no es. El deporte tiene cierta parte del deporte que es una cosa oscura y fea. La parte de las drogas, la parte de los arreglos que tienen, la guita para las cosas compradas que tienen. Eso es feo. Por eso a mí me gusta admirar a los grandes del tenis porque todos me dieron algo. Todos los jugadores aprendieron algo de los grandes. Entonces eso hace que el tipo sea inmenso. Y me gusta admirarlos a todos. ¿Por qué se rompen los jugadores hoy? Tanto. Falta de técnica. Porque se rompe un auto cuando la andás y porque está mal construido. Mal construido. Entonces, ¿qué hace un coche que es mejor que el otro? Una que sea rápido, pero también que no se rompa. Y entonces vos decís, ¿por qué? Porque vos decís, usted lo compra y no va al mecánico. Por eso la gente lo compra, porque quiere tener un buen auto que durante mucho tiempo. Pero te voy a hacer una pregunta por ahí media dura. Pero el tenista en general. Digo, el tenista hoy más que nada. ¿No es un poco más de leche con eso? No especula mucho. Me rompo y aparecen jugando en un torneo y después se bajan de otro y aparecen por allá. O sea, como muy, muy, muy mercenarios en algún punto. Pero no, porque en realidad son todos. Porque los futbolistas... Ah, está bien. De fotovido también. Sacame, por ahí. Yo hablo de, digamos, el tenis. ¿No lo ves medio mercenario de día el tenis? No. No, porque no los veo. Hubo una época, una época que casualmente le pasó, lo hacía a Gassi. Sí. Mucho lo hizo durante un tiempo. Pobraba la garantía si le daba la partida. Pobraba y si iba. Sí, me acuerdo. Pero bueno, pero era un poco la idea de la garantía también y creo que eso, eso. Porque también había una contraoferta. O sea, vos estás en el postre del torneo, te dan una garantía gigante. Después tenés que ir a comer con el capo del... Del esponso. Después el del esponso le hace un cóctel que tenés que ir allá. Tenés que ir allá. Y bueno, este... Sí, venden entradas con tu imagen, digamos. Bueno, y tiene una serie de cosas que si vos jugarías al tenis, que en los Grandslam no pasa, que vos llegás, entras ahí, jugás. Y vas a eso, no hay que hacer nada. Por eso las garantías. El tenis se portan bastante bien los muchachos. O sea, en esa época conocer con Agassi era terrible. Pues pasaba muy seguido. Algunas fueron verdaderas, otras no sé. Pero no se hace más eso. Si no, no... Hoy el mundo cambió. Porque el... No, pero te aparecen jugadores, Guillermo, que te dicen... Hay un caso, hace un par de semanas, no sé si leíste del torneo de Marsella, que el director del torneo, un francés, salió a hablar de lo que hizo Andy Marvin, ¿no? Que el tipo se compromete, firma el contrato, quiero un wild card para jugar doble con mi hermano, quiero cinco switch y un día antes le avisa que no va porque le doy el dedo pulgar de la pierna izquierda. Bueno, y así hay muchos casos. Una cosa es que venga un tipo y te tira el partido, pero si el tipo no está bien y no juega. Es así la historia, no es tan complicado. A veces estamos solos, nosotros no tenemos un equipo. Yo no puedo decir, che, mira, entro, juego 15 minutos y ponerme en el principio, en el segundo tiempo y estamos. Viste, es como el box, el box, vos estás ahí, el tipo de suerte te me dio una piña y después decís, che, yo lo pego después, viste, Lubis cuando se fue a Sudáfrica, que lo vio con el tipo ese y lo asentó. Y vos decís, ¿qué pasó? Y son cosas, no podés tomarlo como una cosa, viste, terrible. Lo de Marsella, ahí está Moretón, creo, el de Marsella, lo hace Moretón Gino. Y se le había bajado el potro también. Bueno, pero ellos tienen, por otro lado, los torneos, tienen un seguro. Sí. O sea que es como cuando tienen un seguro de que esas cosas no pasen. Yo he hecho eventos también. Pero evidentemente, él tiene que hacer ese tipo de cosas porque en realidad ahí no perdió a nadie. Porque el sponsor, ya hice. El espectador que fue a comprar a entrar, compró un abono para verlo más arriba del potro. Entiendo, entiendo, pero la gente no fue y rompió el estadio. No, no, menos Marsella. Entonces lo que tiene que decir, los tipos que gritan generalmente no perdieron nada. O sea, porque tienen el seguro de parte del torneo, tienen el... Sí, eso es verdad. El que hace el aviso, que es un auto, que sea, ya empapeló la ciudad dos meses antes del torneo. Él vende eso, ¿entendés? Entonces, cada uno vende lo suyo, pero el que pierde es el público, es verdad. Pero bueno, esas cosas, sí, viste, si todos vamos a dudar de todo, hay gente que piensa que el hombre todavía no bajó en la luna. Es verdad. ¿Entendés? Y bueno, pírate el día.